El Auditorio Felipe VI ha acogido la Jornada sobre la Protección y Seguridad en Conjuntos Residenciales, organizada por el Consorcio de Bomberos de la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Estepona y el Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla. Expertos en seguridad, derecho, administración de fincas e ingeniería agrícola participaron en esta jornada, centrado en la seguridad de los accesos a viviendas y urbanizaciones, medidas de prevención, tratamientos fitosanitarios en las zonas ajardinadas y la comunicación entre las comunidades de propietarios y las administraciones. El alcalde presidió la apertura de la jornada e incidió en este aspecto, destacando el papel de los administradores de fincas como vehículo canalizador para llegar a los vecinos. Cada uno de vosotros, no hay más que multiplicar el número de unidades que administráis por el número de personas que de media las habitan y el que menos representa 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 personas, de manera que cualquier mensaje que el Ayuntamiento os hace a vosotros es muy fácil que llegue a todos vuestros representados y a su vez en sentido inverso. Para el Diputado Provincial de Sostenibilidad y Presidente del Consorcio de Bomberos, Francisco Delgado Bonilla, la seguridad en conjuntos residenciales no tiene por qué menoscabar la calidad de vida de los vecinos y en materia de concienciación aún queda mucho por avanzar. Pero hay que esta jornada intenta demostrar que no se riñe la arquitectura, el diseño, la ingeniería con la seguridad. Y eso se ha ido olvidando. Esta jornada es para concienciar y sensibilizar, aparte de adoptar medidas que podemos hacerlos, para facilitar los servicios de protección civil a los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o bomberos, que podamos entrar en un conjunto residencial y a veces no nos dejan ni siquiera una pequeña puerta para que pueda pasarnos ya un coche, ya para que pueda pasar el más pequeño de los coches que tenemos al servicio de los vecinos. La Diputada Provincial y Teniente de Alcalde responsable del Parque de Bomberos de Estepona, Pilar Fernández Figarés, destacó el papel de los administradores de fincas y la importancia de que los accesos a viviendas y urbanizaciones sean fáciles para los cuerpos de seguridad. Pero tampoco puede colisionar con la entrada de los servicios de emergencia a las urbanizaciones, que muchas veces, ¿cuántas puertas antipánicos nos han planteado los propietarios cerrar con llave? Y tenemos que decir que no se pueden cerrar, puesto que precisamente son entradas y salidas de evacuación para poder entrar en emergencia. El presidente del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Málaga incidió en el poder de transmisión de estos profesionales por su contacto directo con los vecinos. Y se mostró a favor de colaborar con los ayuntamientos. Si nos mandáis, y de hecho es lo que nosotros vamos pidiendo al ayuntamiento, vamos pidiendo el poder colaborar con los ayuntamientos, porque cuando el ayuntamiento o cualquier organismo público tiene algo que comunicarle a los vecinos de su ciudad o de su entorno, si lo hace a través de los administradores de fincas, llega seguro porque el administradores de fincas tiene acceso directo a ellos. Los tratamientos fitosanitarios de los jardines y la videovigilancia fueron otros asuntos abordados. Esta jornada de protección y seguridad en conjuntos residenciales ha contado con la colaboración de la Asociación Multisectorial de Jardinería Andaluza y del Grupo de Empresas Agrojardín.